Bueno, saludo con mucho gusto a la diputada, Cintia López Castro, ya, muy en modo navideño, diputada, bienvenida, que gusto saludarte. Muy en modo navideño, porque ya, este, pues estamos en plenas posadas, Juan. En plenas posadas, ¿cómo se está celebrando allí? ¿Se ha sido posadas? Ni una, pues uno tiene que trabajar. Oigan, inviten a Juan a su colonia en las posadas. Ahí, en la Guerrero, ya me invitaron a una. Más de una te va a querer invitar. Oye, Cintia, ¿cómo se está celebrando esta temporada navideña en la Cámara de Diputados, eh? Pues mira, ya por fin. Hay varias iniciativas en materia electoral, ¿no? La verdad traemos, ya terminó, ya el periodo, formalmente ya terminó, ya nos vamos al último periodo que empieza en febrero y ahora sí termina esta sesenta y cinco legislatura. Ya se instaló la permanente, hay varias iniciativas electorales y bueno, pues lo que esperamos es que no quiera este gobierno querer meter estas reformas con la mayoría que tienen, que bueno, pues siguen siendo perjudicables para México. Es parte decirte, Juan, que parte de los cambios que quiere hacer este gobierno, pues es tener todo el Poder Judicial en sus manos, este, ya desapareció los fideicomisos, ahora quiere hacer una reforma al Poder Judicial y bueno, pues va a ser la gran batalla del próximo periodo legislativo. ¿No crees tú que el Poder Judicial sí necesita de alguna manera reformarse para que haya más justicia en este país a través de los impartidores? Eso totalmente, pero lo que quiere el presidente es que los, pues, las personas que ocupan un cargo en el Poder Judicial anden haciendo campaña, que lleguen por voto de elección popular. Entonces, por ejemplo, yo no entiendo al presidente, por ejemplo, un ministro, ¿no? Sí. Un ministro de la Corte, pues solo hay 11 en este país, es el cargo más harto en el Poder Judicial, tendría que ser una gente, pues, preparada, ¿no?, que estudió Derecho, que tuvo diversos cargos, pone a la hermana del jefe de gobierno. Imagínate. Pero cuenta con los requisitos, ¿no?, Leña. Pero hay... Es una jurista como estaba. Pero, a ver, Juan, el, este, hay millones de personas preparadas que podrían estar ahí. Pero es cercana la transformación que se está llevando a cabo en el país. ¿A quién querías que eligiera el presidente en la terna? ¿A Javier Lozano o a quién? No, pero eligió a la hermana de un jefe de gobierno. O sea, también, yo respeto mucho al jefe de gobierno, pero también no me parece que sea lo mejor. Entonces, a ver, se está yendo a un extremo. Por una parte dicen, queremos que estén cercanos a la gente y que vayan a tocar puerta a puerta y entonces que llegan por elección popular. ¿Cómo? Bueno, pero cumpliendo ciertos requisitos, ¿no? Por supuesto, ahí está el candado, necesitan ser aptos para el puesto, para el encargo. Sí, y por otro lado, en vez de hacer eso, va y pone a la hermana del jefe de gobierno. Entonces, a ver... Pero la puso porque el Senado no votó por otra, también. Pues porque su terna eran puros amigos y familia. Aquí este gobierno... Por eso te digo, ¿a quién querías poner? ¿A familia de él ni nadie? Bueno, ¿a familia de él no? ¿A familia de él o la hermana de la secretaria de Gobernación o la hermana del jefe de gobierno? Bueno, pues no, no, no. Pues aquí sí es... Se quejaban del fiscal carnal y están peor. No, pero es distinto, ¿no? ¿Por qué? Pues no es ni el jefe de gobierno de la Ciudad de México ni la secretaria de Gobernación quien los puso en la terna. Fue el presidente de la República porque les tiene confianza, ¿no? Pero a ver, necesitamos... Ya vimos con Saldívar, se fue a la campaña de Claudia Sheinbaum, que nos parece vergonzoso que un ministro de la Corte renuncie a su cargo. ¿Sabes? También muchos periodistas se fueron a la campaña de Claudia Sheinbaum y sin hueso, ¿eh? Están diciendo que no van por el cargo. Bueno, ahorita escuchaba a Alejandro Encinas de que se va nada más por amor y que no... A ver, este... Por la causa. O sea... Que ojalá ya que la gente ya no les crea. Es que es un nuevo país. A ver, que la gente ya no les crea, Juan. La causa es muy importante. No, Juan, Juan, ¿cuál nuevo país? ¿Cómo va a ser muy importante la causa? A ver, hoy salió el presidente a decir que es la ciudad casi más segura del mundo. Sí, los datos dicen que la incidencia delictiva ha disminuido y la percepción de inseguridad también. A ver, toda la gente, por favor, que tome el transporte público, el metro, en la calle, afuera de las universidades, desde que uno va a la tortillería, desde que hace el súper, hay una inseguridad tremenda. Que nos diga el presidente en qué país vive donde según él no hay inseguridad. No, bueno, en la Ciudad de México sí ha mejorado la seguridad, ¿no? No, Juan, a ver, es que te voy a decir una cosa. Sí, bueno, ahí están los datos. Oiga, los que nos están viendo, escríbanle a Juan, todos los que han sido víctimas de un delito, todos los que han sido asaltados, todos los que han sido... Pero ahí está la cifra del secretariado. Están asaltados en el transporte público, Juan. No puedes usar el metro, no puedes usar el metro a gusto porque ya te quitaron el celular. Ha disminuido. Vas caminando en plena luz del día. Yo viajo mucho en metro, eh. Mira, mi celular viejito y todo, pero aquí sigue. No, Juan, te voy a decir una cosa. Es más, si me lo hubieran robado no estaría tan viejito. No, te voy a decir una cosa. La inseguridad está verdaderamente terrible en esa ciudad y en el país. Oye, lo que acaba de pasar con Guanajuato... No, pero Guanajuato no es la Ciudad de México y es terrible este estado. Oye, Juan, lo que pasó ahora con los jóvenes... Es una verdadera tragedia. Yo no veo que estén tomando cartas en el asunto. A ver, en la Ciudad de México el secuestro aumentó, el robo a mano armada... No, bueno, pero en Guanajuato no toman cartas en el asunto. Desde hace 13 años que está el fiscal Carlos Amarripa, que dicen que está ahí por resultados. Pero es un problema federal, Juan. Es un problema federal porque la inseguridad... Pero si no da el gobierno de Guanajuato entrada a la coordinación federal de fuerzas, pues, ¿cómo va a ser? Pero además es un juez el que determina si el delito en cuestión se persigue o es del ámbito federal o local. Porque bajo ese criterio, pues, imagínate, todos los policías estatales o municipales no podrían detener un asalto porque el que lo perpetra trae un arma que es de uso exclusivo de las fuerzas armadas. Entonces, ¡ah! Ya es delito del fuero federal. No, no funciona así. A ver, Juan, lo que sí es verdad es que vivimos en un país cada vez más inseguro. A mí me duele mucho México ver lo que está pasando en nuestro país. Lo que hoy dijo el presidente de Vivo en la Ciudad de México es de las más seguras. Oye, me parece, ahora sí que como dice la gente vulgarmente, no enoja la burla sino la risita. Entonces, para ti la Ciudad de México, los datos que han dado a conocer, el secretariado, ¿qué onda con ellos? Totalmente falsos. Totalmente falsos. A ver, acaban... Y los datos que tú vienes dando, ¿de dónde son? A ver, primero, de entrada de amigos, de familiares, de todas las personas que nos dicen, oye, me asaltaron todo. Y además, las cifras del INEGI. ¿Presentan denuncias? Las cifras del INEGI. Mira, Juan, luego presentas la denuncia y ni caso te hacen. Vas, te paras ocho horas ahí en el Ministerio Público. Es que si no hay denuncia, no hay delito que perseguir. Están coludidos. La verdad es que es una verdadera vergüenza. ¿No crees que no levantar una denuncia abona la impunidad? No, a ver, yo soy pro levantar la denuncia. Pero te voy a decir una cosa. Vemos al país totalmente cooptado. Al país totalmente cooptado. Le pasó, por ejemplo, el otro día un familiar fue, lo agarraron en el corralón, le pedían de mordida 20 mil pesos. No puede ser. O sea, 20 mil pesos de mordida. La denuncia en contra de sus funcionarios. Ahí está asuntos internos de la Secretaría de Seguridad. Vivimos en un país corrupto, vivimos en un país seguro. Y ¿sabes qué es lo peor? Un gobierno que cierra los ojos y dice, no, estamos bien. A ver, Juan, estamos peor que nunca, primero. Dos, lo que acaba de decir Alejandro Encinas, que escuchaba. A ver, en 2021 la gente castigó a Morena en la Ciudad de México y por eso perdieron nueve alcaldías. Y salieron castigadísimos los que castigaron con su voto. Si no, pregúntales a los que viven en la Cuauhtémoc, que es tu alcaldía, ¿no? Bueno. Si les fue mal o no. Te voy a decir una cosa. A ver, bueno. ¿Les fue bien o les fue mal? Nos quedan 30 segundos. ¿Les fue bien o les fue mal en la Cuauhtémoc? A ustedes que nos escriban. No, a ver, Juan, te voy a decir una cosa. ¿Cómo les fue? Con Sandra Cuevas. Mira, te voy a decir, nos fue... ¿Te gusta tu alcaldesa? No, a ver, Juan. Juan, me está poniendo muy nerviosa, Juan, pero te voy a decir una cosa, Juan. No pueden hacerse de la vista chiquita. No, nadie. No, y hay cosas que no pueden suceder, como lo de Salvatierra. ¿Por qué responsabilidad del gobierno estatal, pero también del gobierno federal? Y cosas así no pueden suceder. Bueno, no vamos a aprobar su reforma judicial, Juan. Bueno, de eso seguimos hablando el sábado en radio. Aquí estamos, pues. O conste, ¿eh? Aquí estamos, pues. Nos vamos a una pausa y volvemos. Viene a radio el sábado la diputada. No se vaya.